buenos días a todas y a todos vamos a continuar con esta sesión de las pruebas en materia electoral en este diplomado de derecho procesal electoral el día de hoy pues ya vamos a entrar directamente a las pruebas en materia electoral pero bueno antes vamos a ver el concepto de argumentación jurídica acuérdense que pueden participar en cualquier momento cuando así lo crea necesario y bueno para una vez que se presentan las pruebas como ya vimos y se incorporan y se integran en el expediente pues entonces viene la parte primero como ya lo vimos ayer hay que identificar la litis es decir cuál es el problema a resolver posteriormente hay que revisar todas y cada una de las pruebas ojo en estos temas de argumentación jurídicas las pruebas no se pueden valorar todas en su conjunto y no podemos decir una sentencia de todas las pruebas que se encuentran en el expediente arribo a esta conclusión las pruebas se tienen que ir valorando una por una en lo individual y en segundo término puedes ver si ya en lo individual o en lo conjunto nos pueden llevar a arribar alguna conclusión en específico a los juzgadores no entonces es una por una como se deben de valorar las pruebas y se debe de contestar dentro de el proyecto de la sentencia pues a qué conclusión nos llevaron estas pruebas también fundando como ya lo vimos ayer motivando y fundando específicamente muy bien la las razones por las cuales se llega a la solución del problema como vimos ya con base en las pruebas que se encuentran en el expediente pues vamos a arribar a una conclusión la vamos a señalar en nuestra sentencia y esa conclusión a la que lleguemos pues debe ser una resolución debidamente justificada no justificar la solución del problema es ordenar todas y cada una de las premisas y llegar a una sólida conclusión todas las conclusiones que se tengan en un proyecto de demanda deben de estar justificadas todas esas soluciones con lo que se encuentra en el expediente con las pruebas que integran en el expediente quizá hayan sucedido otras cosas por ejemplo si se solicita que se anule la elección pues a lo mejor pasaron muchas cosas allá afuera del tribunal pero ningún juzgador puede decir pues quizá pasó esto o probablemente pasó esto en una sentencia no existen esas palabras de que quizá o probablemente o a lo mejor tiene que justificar su resolución la jueza o el juez con las pruebas que integran el expediente e insisto a lo mejor pasaron más cosas allá afuera y eso esas cosas que pasaron allá afuera podrían provocar que se anular una elección pero si no llegaron las pruebas al escritorio del juzgado o del tribunal no se va a poder resolver o poder o no se va a poder solucionar un asunto en no con base a situaciones que quizá sucedieron o no sucedieron ese es el problema que tienen pues la mayoría de los litigantes cuando juegan al tribunal que no alcanzan a recabar las pruebas suficientes para justificar en su demanda que sucedieron tales irregularidades y como ya lo vimos ayer que esas irregularidades pues provocaron un cambio en el resultado de la elección que nos lleva a arribar a la conclusión pues quizá no que ésta se tiene que anular en todas las pruebas son fundamentales es el elemento más esencial conforme a las pruebas pues vamos a ver cuál es la litis luego vamos a ver cuáles son los preceptos legales y los preceptos constitucionales que se están vulnerando y luego pues vamos a hacer nuestros argumentos nuestras justificaciones de una forma sólida para que nadie diga por qué está diciendo eso el juez porque tiene el juez las pruebas ahí directamente en el expediente el juez no puede hacer ninguna afirmación que no la sostenga con alguna prueba que integre al expediente entonces es fundamental las pruebas que están cuando un asunto va a ser muy complejo rápidamente se dan cuenta en un tribunal porque si esa demanda trae muchas pruebas pues ya se sabe que el asunto va a ser complejo y que se tienen que estudiar y analizar cada una de las pruebas si vemos una demanda con muchos argumentos pero con pruebas con pocas pruebas pues el asunto no va a ser tan complejo porque solamente el tribunal se va a remitir a las conclusiones o a las afirmaciones que se sostengan con no el cuerpo probatorio que se encuentre dentro de el expediente pues es fundamental y les digo pues no estamos ante una autoridad administrativa no estamos ante una autoridad investigadora los que tienen que llevar las pruebas al tribunal son las partes sobre todo quien demanda porque el que demanda pues tiene que afirmar lo que está señalando en su demanda pues con las pruebas entonces fundamental el tema de pruebas para resolver cualquier asunto y luego esta figura esta figura viene desde los italianos desde hace muchos años la figura del nexo causal y el nexo causal quiere decir que debe haber dos eventos que tienen que tener necesariamente un nexo entre ellos dos no como se dice aquí el nexo causal constituye como un elemento vinculante referido a la causalidad entre dos eventos donde uno de ellos es la consecuencia de otro por ejemplo los hechos que implican la compra o acción del voto con la afectación de la libertad del sufragio en esa tesitura la carga probatoria radica en la demostración de ese vínculo causal es decir yo tengo que demostrar que los hechos de alguna forma son ciertos con los medios probatorios aportados en mi demanda es decir el nexo causal quiere decir que los hechos que estoy narrando en mi demanda se puedan demostrar con los medios probatorios aportados y necesarios para demostrar necesariamente ese hecho entonces los italianos que son especialistas en pruebas toda la vida lo han señalado en tu demanda tienes que tener un nexo causal es decir todo hecho que narres en tu demanda debe poderse demostrar con las pruebas que se encuentran en en el expediente con las pruebas que tú presentaste junto con tu demanda porque les digo muchas veces pensamos en que la autoridad es una autoridad investigador y entonces va a ir a recabar las pruebas necesarias para resolver un asunto no es así cuando estamos ya ante el órgano jurisdiccional esta figura del nexo causal se tiene que actualizar debidamente yo no puedo narrar hechos que no pueda demostrar y parece algo lógico y sencillo pero ya en la realidad nos encontramos muchas veces con asuntos donde hay una serie de hechos que se están narrando en la demanda pero no se están demostrando como ciertos estos hechos porque no se aportan los medios probatorios necesarios pues de nada me sirve a mí narrar una serie de hechos en la demanda si no voy a cumplir con esta figura del nexo causal esto se señaló mucho cuando se resolvió ese asunto que está ahí en la lámina el sub jim 359 2012 ese es el juicio de inconformidad de la elección presidencial en el cual nos encontramos muchas veces con este tema del nexo causal que no se cumplió y se dijo ahí en la sentencia de la elección presidencial del 2012 es que no hay un nexo causal me estás ofreciendo una serie de vídeos una serie de fotografías una serie de me estás señalando una serie de hechos que sucedieron pero las pruebas que me estás aportando no están demostrando que esos hechos sean ciertos y se tuvieron que desahogar les digo en el 2012 más de 10 mil pruebas una por una y de todos modos se llegó a la conclusión que en la mayoría de esas pruebas no hay un nexo causal en lo que me estás diciendo y en lo que me estás demostrando con las pruebas sin embargo pues la autoridad jurisdiccional debe ser una autoridad que llegue hasta el fondo del asunto y está obligada obviamente a desahogar todas y cada una de las pruebas aunque esas pruebas no sean suficientes aunque esas pruebas no demuestren nada no demuestran el famoso vínculo causal se tuvieron que desahogar las 10 mil pruebas que se presentaron en la elección presidencial de ese tiempo y se arribó a esta conclusión de que en la mayoría de las pruebas no se demostraba un nexo causal es decir que tuvo hecho se ha demostrado pero además hay que agregar en materia electoral otro elemento en el nexo causal primero debes narrar el hecho ese hecho me lo debes demostrar con las pruebas suficientes pero además acuérdense que para anular una elección pues ese hecho debe ser determinante es decir también me tendrías que acreditar en una elección con los medios probatorios necesarios que el resultado en la elección fue afectado porque puede ser que en materia electoral para anular una elección además de que me tiene que demostrar que si sucedieron todas esas irregularidades que me estás narrando también debemos demostrar que esas irregularidades afectaron el resultado final de la elección no solamente que se dieron las irregularidades sino que afectaron el resultado final de la elección un ejemplo muy sencillo en una casilla vayamos a lo más sencillo una casilla en una casilla el presidente de la casilla dejó votar a 10 personas sin credencial y como lo demuestra pues lo demuestra porque esas 10 personas no aparecían en la lista nominal entonces con que lo demuestra pues con la lista nominal de la casilla se demuestra quien presenta la demanda mira aquí estas personas llegaron y se está ahí y se dice ahí en una hoja de incidentes pues que no demos no presenta estaban en la lista nominal esas personas pero no exhibieron su credencial entonces esto se acreditó vía una hoja de incidentes que llenó el presidente y que dijo pues efectivamente llegaron 10 personas no exhibieron su credencial pero estaban en la lista nominal y yo los dejé votar inclusive imagínense que ponga el nombre de esas 10 personas en la hoja de incidentes entonces ya está debidamente acreditado este nexo causar me estás diciendo que 10 personas no votaron y aquí me lo estás demostrando con esta hoja de incidentes que es una prueba que ya la estudiaremos posteriormente la validez que tiene una hoja de incidentes pero que ha demostrado que 10 personas no votaron bueno ya se acreditó el nexo causar este de que estamos platicando pero además en materia electoral tenemos que demostrar la determinancia por ejemplo para anular la votación en esa casilla tenemos que demostrar que esos 10 votos afectaron el resultado final en esa casilla cómo lo vamos a demostrar imagínense que en esa casilla la diferencia entre primero y el segundo lugar es de 50 votos pues vamos a decir en el tribunal no fue determinante porque si hay 10 votos irregulares le quitamos esos 10 votos al primer lugar y sigue ganando con 40 votos de ventaja frente al segundo lugar entonces no es determinante y a pesar de que se acreditó el nexo causal no afectó el resultado final de la casilla pero qué tal si en la casilla la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 5 votos y se dejó votar a 10 sin credencial pues ahí sí se afectó el resultado final porque esos 10 votos pudieron haberle dado un cambio al resultado y a lo mejor con esos 10 votos ganaba el segundo lugar y perdía el primero no lo vamos a saber pero esos 10 votos sí son determinantes para el resultado final en la casilla y entonces se anulan todos los votos en la casilla entonces vean esto de lo que hablan los italianos del nexo causal hace muchos años todavía en materia electoral en méxico hay que agregarle otro elemento no solamente exacto como dice elisabeth la determinancia cuantitativa numéricamente hay que ver si se afecta o no el resultado final en la casilla y lo mismo sucede en una elección hay que ver si se afecta o no el resultado final en una elección para anular toda la elección pero entonces vamos más allá del nexo causal de lo que hablan de los que hablan los italianos hace muchos años no hay que acreditar tres elementos que tus hechos se puedan demostrar con pruebas pero no es solamente así en alguna otra materia por ejemplo en el penal pues me dices pasó esto me lo demuestras con las pruebas y pues pasó esto por ejemplo se robó un coche pues si me narras en los hechos se robó el coche fuera de mi casa el día tal a las 8 de la noche si me lo demuestras con pruebas suficientes pues ya creo que le queda acreditado el delito de que se robó el coche y viene la pena en materia electoral no en materia electoral todavía hay un nuevo elemento debes de acreditarme en los hechos debes demostrarlo con pruebas pero también debes demostrar que fue determinante la irregularidad por ejemplo para anular la votación en una casilla o para anular una elección entonces como vemos pues todavía es mucho más complejo que se anule la votación en una casilla o que se anule una elección con base a en estos en este tema del nexo causal y con base en estas pruebas pero si no presentamos pruebas suficientes pues imagínense todavía mucho más difícil que se acredite en alguna irregularidad y que esta irregularidad provoque por ejemplo que se alune una elección o que se sancione un partido político por ejemplo pensemos en temas de fiscalización pues también se tiene que quedar debidamente demostrado que se rebasaron por ejemplo los topes de gastos de campaña en una elección con los hechos que me narras con las pruebas que me presentas entonces puede que debe quedar debidamente demostrado me gasté más dinero pero ahí no termina el caso en materia electoral en materia electoral además de demostrar que me gasté más dinero pues tengo que demostrar que eso afectó el resultado final en la elección y por lo tanto se va a anular la elección por rebase de topes de gastos de campaña no me puedo quedar en la segunda parte que es demostrar con los medios probatorios necesarios que efectivamente ese partido o ese candidato se gastó más dinero tengo que demostrar también que porque se gastó más dinero ese partido se afectó el resultado final de la elección entonces en materia electoral tenemos todavía un elemento más para que venga la sanción en este caso de fiscalización la sanción puede ser anular la elección o la sanción puede ser económica para el partido o para la candidata o el candidato son más elementos es más complejo el proceso electoral y si todavía esto le agregamos que se tiene que resolver en 15 días el asunto pues imagínense y si el partido político o el candidato la candidata tiene que presentar su demanda en cuatro días como ya vimos pues todavía se vuelve mucho más complejo el tema electoral y pues ahí están y se tiene que resolver pero ojo pues por eso es tan importante el tema de las pruebas porque insisto al tribunal llegan muchas veces muchos casos donde ni siquiera con las pruebas se están acreditando los hechos que no están hablando en la demanda entonces trabaja el que presentó la demanda trabaja el tribunal valorando las pocas pruebas que se hagan en el expediente y de todo no se va a arribar a la conclusión de que no se está afectando el resultado final en esa elección y luego vienen ahorita lo vamos a ver también a fondo por los sistemas de valoración hay un sistema de valoración donde se revisa sistema de valoración libre donde se revisa la sana crítica que son reglas científicas técnicas o prácticas que constituyen el medio para conseguir realidad racionalmente la convicción del juez y las máximas de experiencia que son juicios hipotéticos independientes del caso concreto lo que es donde se revisa pues como por ejemplo otros precedentes o como se ha resuelto ese asunto con base a la experiencia que se tiene en un determinado tribunal y luego otro tema fundamental es ofrecimiento y aportación de pruebas acuérdense que las leyes siempre nos van a hablar de que las pruebas deben ofrecerse y aportarse dentro del plazo de la presentación de los medios de impugnación pero aquí hay algunas excepciones por ejemplo si el oferente justifica que se solicitaron oportunamente las pruebas pero no se las dieron entonces a qué me refiero primero ofrecimiento y aportación de pruebas parece lo mismo pero no es lo mismo ofrecer pruebas es decirle al tribunal yo te ofrezco estas cinco actas de escrutinio y cómputo junto con mi demanda pero aportarlas es agregar a la demanda físicamente bueno si no es una si no es un asunto que se está resolviendo en línea agregar a la demanda las cinco actas de escrutinio y cómputo entonces te estoy ofreciendo estas cinco actas de escrutinio y cómputo y te las estoy aportando junto con la demanda aquí están aquí van las cinco este actas de escrutinio y cómputo pueden ser físicamente pueden ser como ya vimos o como ya lo veremos después también todos los medios de impugnación en materia electoral se pueden presentar en línea entonces pues escaneo si es en línea escaneo las cinco actas de escrutinio y cómputo y también las presento de forma digital no eso es ofrecer y aportar pero como vemos aquí hay excepciones puedo solamente ofrecer las pruebas y no aportarlas y entonces mi demanda le digo al tribunal te ofrezco estas cinco actas de escrutinio y cómputo pero no te las aporto lo que te voy a aportar nada más es un escrito donde le estoy solicitando al line al consejo por ejemplo distrital respectivo que me envíe esas cinco pruebas esas cinco actas de escrutinio y cómputo y no te las estoy aportando porque línea todavía no me las manda ya se la solicita en un escrito pero todavía no me las dan entonces como todavía no me las da y ya se vence el plazo para presentar la demanda te las ofrezco solamente y no te las aporto entonces lo que tengo que aportarle al tribunal es un escrito donde yo le estoy solicitando al line esas cinco actas de escrutinio y cómputo para que en el tribunal quede claro que si se las pedí en tiempo al line y que el line no me las ha dado y por eso no te las estoy aportando en esos casos lo que hará el tribunal es un acuerdo de requerimiento y le dirá al line tienes 24 horas para mandarme esas cinco actas de escrutinio y cómputo que te solicitó tal partido o tal candidato y no se las entregaste en tiempo entonces a mí me las tienes que mandar en 24 horas y entonces estoy ofreciendo pruebas sin aportarlas y adelante cristina buenos días hola buen día oiga yo tengo una duda por ejemplo cuál cuál podría ser el plazo razonable para que realmente esta persona haya solicitado en tiempo sus pruebas por ejemplo si las presenta ya en el mismo día en que en que se vence a la autoridad diciendo yo ya la solicité o pueden ser dos días antes o tres días antes o cuál realmente puede ser el plazo razonable sí gracias cristina por tu participación mira el plazo razonable es por ejemplo la jornada electoral es el domingo no cinco por ejemplo este dos mil veintidós la jornada electoral será el cinco el domingo cinco de junio entonces ese domingo cinco de junio se van a llenar esas actas de escrutinio y cómputo pero imagínense que pues desafortunadamente el partido político no pudo tener representantes en todas las casillas y en esas cinco casillas no había representantes del partido entonces a partir de ese domingo a partir del día siguiente está el plazo para que el partido político le diga al INE oye mándame estas cinco atas de escrutinio y cómputo una copia del original porque yo no tenía representante en la casilla el consejo distrital respectivo desde que tiene esas hojas de incidentes el original que se supone que el mismo domingo en la noche o el propio lunes en la madrugada le van a llegar el paquete al consejo distrital respectivo desde ese momento pues ya tiene esa prueba el consejo distrital entonces yo puedo oír por ejemplo cuando se van a contar los votos de esa casilla y cuando se va a abrir el paquete de esa casilla el miércoles siguiente no el domingo fue a la elección el miércoles siguiente se van a contar los votos de esa casilla entonces ese miércoles que se cuentan los votos de esa casilla ya en el consejo distrital ahí los partidos políticos tienen un representante entonces en el momento que llegan esas cinco casillas y dicen el resultado de estas cinco casillas es este dicen las consejeras y los consejeros del consejo distrital este es el resultado de estas cinco casillas y vamos a agregarlo al cómputo distrital en ese momento levanta la mano el representante del partido y dice oye solicito cinco copias de estas actas de escritura incómputo que tienes aquí los paquetes que estás narrando el resultado entonces ese miércoles le dice el representante del partido pues a los del consejo distrital solicito cinco copias de estas actas de escritura incómputo entonces a partir de ese miércoles pues está obligado el consejo distrital a enviarle esas copias o entregarle esas copias a ese representante ahora si ese miércoles se dan ya los resultados de esas casillas al día siguiente de ese miércoles empieza el plazo para presentar la demanda entonces hagan de cuenta que yo estoy ahí el miércoles como partido político y me notifican los resultados pues yo tengo la fecha para presentar mi demanda corre al día siguiente si fue el miércoles cuando dieron los resultados a mí me van a notificar el jueves o si me notificó en automático me van a notificar ese mismo miércoles y entonces voy a tener jueves viernes sábado y domingo para presentar la demanda entonces entre el jueves viernes sábado y domingo se supone que el consejo distrital me tiene que dar esas cinco actas si no me las da en esos días pues a mí se me va a vencer por ejemplo a las 23 59 del domingo se me va a vencer la fecha para presentar la demanda si todavía no me dieron esas copias que por lo general si se las dan pero si no se las dieron pues entonces yo presento mi demanda a las 23 59 de el domingo en la noche y entonces le digo al tribunal te ofrezco estas pruebas pero no te las aporte porque mira aquí está el escrito donde se las estoy pidiendo al consejo distrital y no me las ha dado entonces llega la demanda al tribunal y el tribunal inmediatamente emite un acuerdo se llama de requerimiento en donde le dice el consejo distrital es específico hoy el consejo distrital sabes que tienes 24 horas para mandarme estas 5 actas de escrutinio y cómputo que te solicito el partido y no te las les digo en la mayoría de los casos si se las dan pero luego el partido político acuérdense por ejemplo en diputaciones federales pues instalan 500 casillas y luego el partido político le dice el consejo distrital quiero una copia del original de las 500 casillas imagínense pues no es una dos o tres copias muchas veces hay que exhibir hay que entregarle al partido una copia certificada de las 500 casillas entonces tampoco es tan rápido tampoco es tan fácil y el partido pues si tiene derecho a de pedir cualquier documento que se levantó en cualquier casilla tampoco muchas veces pensamos ah pues si no estaba el representante del partido en la casilla pues ya se quedó sin actas la discrutinio y cómputo la de jornada electoral las hojas de incidentes este el acta de clausura a pues como no había representante del partido ya se quedó sin actas el partido pues no el partido político después puede solicitar al consejo distrital respectivo todas las actas que se levantaron en todas las casillas y está obligado necesariamente pues el consejo distrital o sea la autoridad administrativa a entregarle al partido político todas y cada una de las actas que se levantaron en esa casilla ese día haya o no haya representante el día de la jornada electoral la autoridad está obligada a entregarlo si carla adelante buenos días gracias doctor daría una disculpa primeramente por no poder prender mi cámara que me complica pero ahorita que estaba comentando usted de los momentos en que se pueden recabar como esas pruebas en la cuestión de la jornada electoral y que principalmente son en los juicios de inconformidad bueno este tal vez me voy a abocar un poquito al caso concreto de aquí de michoacán este o no aquí en michoacán primeramente para poder presentar el juicio de inconformidad son cinco días entonces es un día más que a nivel federal eso no una relativa ventaja este un día más aunque se les que se les regala a los a los representantes de partido y como hacer referencia ahorita de la cuestión de cuando no hay representantes de partido ante casilla o representante general que no recabó las copias de las actas de escrutinio y cómputo igual bueno aquí en el estado de michoacán imagino que también en este caso el bien tiene la la posibilidad de bueno antes de la de la sesión de de cómputo que se realiza el miércoles un día anterior debe de tener una reunión de trabajo donde revisan que todos los representantes de partidos cuenten con las copias de la de escrutinio y cómputo de todas las casillas para que en caso de que les haga falta se les proporcione y se tenga todos los los elementos antes hay veces que también se levanta el acuerdo por el cual este se determina si algunas casillas en particular se tienen que realizar es conteo este ahora sí que la apertura del paquete o sea discrepancias y todo eso entonces aquí en el michoacán se hace un día antes como esa esa reunión de trabajo para en su momento el día de la sesión del cómputo distrital este se se realice ya como un poquito más en forma el la sesión de cómputo y también proporcionandole todos los los elementos aparte de como usted sabe cuando en su momento cuando son casillas que se abren pues se tiene que levantarla nuevamente la acta de escrutinio y este y en esos casos ya se les debe de proporcionar siempre también la la copia de de eso no y también lo que me llama mucho la atención o que vi mucho en el proceso pasado aquí en michoacán fue la cuestión del tiempo para presentar el medio de impugnación porque muchos aquí fueron tres elecciones de diputados gobernador y ayuntamientos entonces los partidos impugnaban o presentaban el juicio de inconformidad es una vez que este que se había concluido el cómputo total de así de las tres elecciones y cuando impugnaban un ejemplo de gobernador entonces ahí fue como que muy un dilema interesante que el tribunal de en qué momento se empieza a comportar el plazo cuando se impugna cada tipo de elección si al concluir la este la sesión de cómputo o la el la el cómputo de la elección como esa duda pero sí yo creo que también en su momento en la demanda los los partidos puedan solicitar que o asentar que si no cuentan con las pruebas que el comité distrital remite el expediente completo con todas las actas de las casillas que ellos necesitan porque es una teoría administrativa sería con todo doctor muchísimas muchísimas gracias carla este por tus comentarios has aportado pues varios puntos muy interesantes lo primero que ha señalado es que bueno en michoacán afortunadamente pues la autoridad administrativa se adelanta y si tiene esta junta previa en donde los partidos políticos que no tienen los documentos necesarios pues se los dan o un día antes del cómputo distrital o del cómputo municipal pues ya los partidos políticos podrían contar con esas pruebas porque sucede así por ejemplo en michoacán porque ojo los partidos políticos pues también como lo dice muy bien carla pueden solicitar apertura del paquete entonces para solicitar una apertura del paquete o sea lo que se llama el recuento de los votos en una casilla pues necesitan ver los resultados entonces si se les da un acta de escrutinio y cómputo una copia un día anterior al cómputo distrital pues el día del cómputo distrital ya teniendo los resultados de esa casilla ya evaluando los resultados de esa casilla en base a ese acta de escrutinio y cómputo pues pueden solicitar recuento de votos es decir a mí me dan un día antes el acta de escrutinio y cómputo veo que tiene errores exacta de escrutinio y cómputo por ejemplo votaron 100 conforme a la lista nominal y solamente tengo 80 digo votaron 100 conforme a la lista nominal y tengo solamente 90 boletas en la urna pues qué pasó como que votaron 100 y solamente hay 90 boletas en la urna o sea 90 boletas en ese caso en el paquete pues algo sucedió no porque está esta inconsistencia en el acta de escrutinio y cómputo votaron 100 y resulta que nada más hay 90 boletas si yo advierto como partido político ese error en el acta de escrutinio y cómputo entonces al darme un día antes el acta de escrutinio y cómputo yo el día de el cómputo distrital puedo solicitar el recuento de votos y entonces le digo a la autoridad a mira en esta casilla abre el paquete y vuelve a contar todo porque sabes que hay este error en el acta y entonces la autoridad administrativa está obligada a volver a contar todo pero obviamente pues va a ser con base al acta de escrutinio y cómputo que tenga el partido político un día antes o si no sucede como no en todos los casos sucede como en michoacán si no sucede y no me dieron el acta de escrutinio y cómputo antes del día del cómputo pues el día que empiece a contar los votos el consejo distrital de cada una de las casillas pues yo le digo ya que hay una inconsistencia en esta casilla y necesariamente me tendrás que abrir el paquete pero bueno si el sistema de michoacán pues es muy eficiente porque pues tiene ese tema no de que se reúnen todos los representantes de los partidos un día antes o sea el martes quizá antes del cómputo distrital de todas las casillas en ese distrito y entonces pues si yo no tengo todas las actas me van a dar mis actas y lo primero que puedo solicitar pues es el recuento de votos y lo segundo que puedo solicitar pues sea ya posteriormente presentar mi demanda pero pues ya tengo esas pruebas eso es lo idóneo y está muy bien en michoacán pero obviamente en algunas otras entidades federativas no sucede así y si hemos tenido casos en el tribunal donde nos dice el partido pues sabes que no me han dado a las actas de escrutinio y cómputo a la fecha y se está venciendo el plazo para presentar mi demanda luego lo que nos dijo carla también es muy interesante que por ejemplo yo cuando voy a va a empezar el cuando va a empezar el plazo para presentar mi demanda pues una vez que se realiza el cómputo distrital y como los partidos políticos tienen su representante ahí donde se realiza el cómputo distrital ahí en la sesión del consejo pues se dice que se está notificando automáticamente es decir el cómputo distrital el partido político se está enterando inmediatamente de ese cómputo distrital no hay que esperar al día siguiente que me notifiquen mediante un oficio la autoridad el resultado de la elección no porque yo estoy ahí presente entonces en automático nada más que como lo dice carla muy bien pues si tuvieron elecciones en michoacán de diputaciones de ayuntamientos y de gobernador cuando empieza el plazo ya que se realizó el cómputo distrital de las tres elecciones o cuando se realiza el cómputo distrital de la elección que voy a impugnar imagínense que para gobernador o gobernadora tenemos el cómputo distrital ese mismo miércoles pero para diputados locales el cómputo distrital lo tenemos hasta el jueves en la madrugada imagínense que a las 23 horas de ese mismo miércoles se tiene el cómputo de gobernador pero a las tres de la mañana del jueves se tiene el cómputo de diputados locales y luego se tiene el cómputo a lo mejor de ayuntamientos ya por ahí de las cinco o seis de la mañana del jueves entonces muchos dicen no pues el cómputo para la presentar la demanda empieza el jueves ya que se acabaron todos los cómputos pero no el tribunal dice que el plazo inicia una vez que terminó el cómputo de esa elección si el cómputo de esa elección termina el miércoles pues el plazo inicia a partir del jueves si el cómputo de esa elección termina el jueves entonces el plazo inicia a partir del viernes pero bueno aquí la idea es que tratándose de pruebas ya la mayoría de los casos posible autoridad es muy deficiente aquí estoy hablando de casos de excepción cuando estoy ofreciendo pruebas pero no las estoy aportando porque no las tengo pero si tengo que demostrarle yo al tribunal que las pedí en tiempo si no le demuestro mediante un escrito que pedí esas pruebas en tiempo entonces me va a decir el tribunal pues no las pediste no pediste esas pruebas pues como te los iba a dar la autoridad tú demuéstrame que las pediste en tiempo y no las no te las no te las dieron y por lo tanto nada más me las vas a ofrecer y no me las vas a aportar pero debe haber un escrito de por medio donde yo le demuestra al tribunal que si pedí esas pruebas en su momento y eso no es ningún problema porque el tribunal inmediatamente le dice al INE oye pues o al instituto electoral local oye sabes que mándame estas actas de escrutinio y cómputo que te solicitó en tiempo el partido y todavía no las tenemos aquí en el expediente otra excepción es cuando se trate de reconocimientos o inspecciones judiciales aquí también pues a lo mejor le voy a decir al tribunal oye tribunal sabes que pues te ofrezco como prueba que nos podemos que podemos poner como una inspección judicial te ofrezco como prueba el cartelón que está afuera de la casilla con los datos publicados obviamente el partido político no puede ir por el cartelón que está en la casilla traerse el cartelón a su partido y presentar la demanda y ofrecer esa prueba y aportarla el partido político solamente va a poder ofrecer esa prueba pero quién va a ir por el cartelón que está en la casilla bueno por el cartelón que está en la casilla a lo mejor tiene que ir algún funcionario del tribunal electoral o a lo mejor fue en su momento algún funcionario del instituto electoral o sea la autoridad administrativa o la autoridad jurisdiccional va a ser la que recabe esa prueba cuál el cartelón que está afuera de la casilla pero yo lo ofrezco como pruebas dentro de mi demanda y no lo aporto los presento en mi prueba si sabes que lo voy a decir al tribunal por ejemplo un caso que llegó al tribunal sabes que se quemó el paquete y como se quemó el paquete bueno lo quemaron pues el paquete entonces no hay pruebas no hay boletas no está el acta de escrutinio y cómputo original que va dentro del paquete no está el acta escrutinio y cómputo que va afuera del paquete con los datos publicados quizá muchas veces otras veces no no está no entonces pues de entrada decimos no hay pruebas pero llega el partido y le dice al tribunal pues si hay una prueba pues cuál pues el cartelón que está afuera de la casilla con los datos publicados ese cartelón que está afuera de la casilla con los datos publicados pues resulta que es una documental pública con valor probatorio pleno es como si fuera el acta de escrutinio y cómputo original hace las veces del acta escrutinio y cómputo porque porque está firmada por todos los funcionarios y por los representantes del partido entonces si una vez en una casilla se quemó un paquete y el partido político nos ofreció como prueba ese cartelón y luego también nos ofreció como prueba la copia al carbón que tenía del acta de escrutinio y cómputo si bien es cierto no había boletas ni había original si los partidos políticos tenían la copia al carbón del acta de escrutinio y cómputo que les expidieron en la casilla y entonces así el tribunal dijo los resultados en esta casilla se advierten de las copias al carbón que tienen los partidos políticos y del cartelón que está afuera publicado ambos documentos fíjense en materia electoral ambos documentos tanto el cartelón que está en la casilla con los datos publicados como las actas de escrutinio y cómputo al carbón la copia que tienen los partidos políticos ambos documentos desde el tribunal son documentales públicas con valor probatorio pleno porque están firmadas por las funcionarias y los funcionarios de la casilla entonces de ahí se puede obtener un resultado sin paquete sin boletas y sin acta de escrutinio y cómputo original y así se resolvió un caso donde se quería que se anulara la elección porque no había los resultados y el tribunal dice no se anula la elección porque si tenemos los resultados de esa casilla que casualmente estaba muy cerrada la elección y casualmente con esa casilla se iba a saber quién perdió y quién ganó y pues resulta por ahí dicen no que un grupo armado quemó el paquete para que se anulara la elección y resulta que aunque quemaron el paquete para que se anulara la elección no se anuló porque teníamos otro tipo de pruebas no las copias que tienen los partidos de los resultados electorales y el cartel entonces me imagino cuando el comando armado entró a la casilla quemó el paquete y se les pasó que más el cartel donde afuera pues ahí estuvo el grave problema que dejaron una prueba documental pública con valor probatorio pleno y sin tener paquete ni boletas se obtuvo de ahí el resultado si adelante éctor buenos días si antes por ahí éctor en cuestiones de estas pruebas que pueden ser susceptibles pues a desaparecer por cualquier cuestión el partido político puede echar mano del instituto local a efecto de poder realizar alguna oficialía electoral y qué tan viable es a realizar qué perdón una oficialía electoral sí sí puede ser no hay el tanto la autoridad administrativa como la autoridad jurisdiccional pues pueden ahí a llegarse de cualquier elemento para obtener los resultados o las pruebas suficientes si es viable hay que ver el caso concreto qué es lo que sucedió no como de alguna forma se podría este obtener el resultado pero si de alguna forma se tiene el resultado pues acuérdense lo dice el primero de la constitución no que esto parece que no tiene que ver directamente con la constitución pero si siempre la autoridad administrativa o siempre la autoridad jurisdiccional tendrá que tratar de todas las formas posibles de que se respete el voto y no se anule la elección luego pensamos que vamos a ir al tribunal para que se anule una elección para que se anulen unos votos para que no se cuenten votos y es al revés tanto la autoridad administrativa como la autoridad jurisdiccional están obligadas a tratar de proteger el voto a tratar de proteger la elección porque qué nos dice el primero de la constitución todas las autoridades deben proteger derechos humanos y luego eso muchas veces no lo relacionamos con el voto pues que tienen que ver los derechos humanos con el voto y con una elección pues resulta que un derecho humano al mismo tiempo es un derecho político que se tiene que proteger y entonces pues todos los ciudadanos que votaban en una elección la función de las autoridades electorales es proteger ese voto de todos los ciudadanos no anularlo entonces siempre deben buscar tanto la autoridad administrativa como la autoridad jurisdiccional la forma en que se proteja el voto y la forma en que se proteja la elección hay que ir hasta el fondo con tal de que no se anule la elección no anular la elección por cualquier cosa cuando llegan casos hacia el tribunal lo que busca siempre el tribunal de cualquier forma es proteger el voto y no anular la elección claro hay casos que son imposibles y que se tendrá que anular la elección o se tendrá que anular la votación en una o varias casillas pero por lo general es obligación de las autoridades pues tratar de proteger la elección y tratar de proteger el voto se adelante Carla gracias doctor bueno ahorita recordé el asunto aquí en Michoacán el año pasado de Andandeo que resultó en la cuestión de revocar el resultado de la elección y me sirve una duda en su momento hicieron en una casilla en particular por la cuestión de la inseguridad que en ocasiones hay en ciertas regiones en esa región de Andandeo hubo mucha cuestión de que los funcionarios salieron ahora sí que despavoridos por los actos de violencia que estaba habiendo en la zona entonces igual se robaron las boletas solamente dejaron el paquete electoral dejaron la acta de espetimio llena pero no completamente con las firmas ni nada y el cartel de resultados por la misma situación no lo pudieron llenar y en su momento la autoridad administrativa tomó en cuenta porque hasta el cómputo municipal tomó como prueba o como validez el cuadernillo de operaciones entonces ahí me surge esa duda en ese aspecto ¿por qué? porque se puede decir que si el cuadernillo de operaciones puede ser un elemento de prueba por parte de los partidos políticos cuando no hay cartel o cuando no cumplen los requisitos o que no está completamente requisitada la acta de escrutinio para poder salvar la casilla porque también ahí lo que hicieron mucho por la cuestión que la anularon aunque estaba el cuadernillo argumentaron la cadena de custodia de los paquetes ¿por qué? porque fue hasta el día siguiente la madrugada pero ya como a las 10 de la mañana fue cuando los funcionarios del bien junto con los del bien acudieron a la casilla a recuperar la documentación que había entonces como que ahí me queda la duda si fue adecuado que se haya anulado esta casilla porque se contaba con el cuadernillo de operaciones o si fue correcto la determinación que en su momento fue muy tribunal Sí Carla, muchas gracias por tu participación fíjate que el cuadernillo de operaciones pues conforme a la ley ya sea la ley de Michoacán o ya sea la ley general del sistema de medios de impugnación el cuadernillo de operaciones pues no es una documental pública con valor probatorio pleno porque no está firmada por los funcionarios de la mesa directiva de casilla y tampoco está firmada por los representantes de los partidos políticos entonces no se tienen como ciertos completamente los datos que estén en el cuadernillo tendríamos que tener un acta firmada por los funcionarios de la mesa directiva de casilla esto lo podríamos dejar el cuadernillo como una prueba indiciaria pero acuérdense que en materia electoral las pruebas indiciarias pueden o no arribar a una conclusión una sola prueba indiciaria va a ser muy difícil que nos arroje por ejemplo con el solo cuadernillo decir estos son los resultados en la casilla y por lo tanto esto se resolvió así y estos son los resultados va a ser muy difícil porque solo tenemos una prueba indiciaria necesitaríamos el cuadernillo y por ahí quizá alguna otra prueba que en forma evidente se puedan obtener los datos en la casilla yo creo que aquí si se anuló la votación recibida en la casilla pues el tribunal que anuló esa votación pues actuó bien porque no se tenían las pruebas suficientes para obtener los datos en esa casilla ahora ojo si por ejemplo la autoridad administrativa dice los datos los resultados de esta casilla son estos conforme al cuadernillo tal así van a quedar los resultados y esos van a ser los resultados solo siempre y cuando impugne un partido político la votación en esa casilla porque acuérdense la autoridad administrativa pues puede emitir ciertos resultados y si esos resultados no son impugnados quedarán así esos resultados ojo siempre para cambiar los resultados de una casilla se tienen que impugnar si no los resultados van a quedar ahí sean suficientes con un cuadernillo o se necesite un acta escrutinio y cómputo siempre alguien tiene que impugnar los resultados si no así quedarán los resultados como lo decida la autoridad administrativa eso es algo muy importante en materia electoral si no se impugnan los resultados entonces así van a quedar y se tienen que impugnar los resultados para cada una de las elecciones eso también es muy importante por ejemplo les voy a un ejemplo rápido en una casilla no había escrutadores ni secretario solamente estaba el presidente y entonces vemos que todas las actas que se levantaron en esa casilla solamente trae el nombre del presidente y la firma del presidente por ejemplo nos vamos a Michoacán como dice Carla pues el acta escrutinio y cómputo para la gobernatura solamente trae la firma del presidente el acta escrutinio y cómputo para ayuntamientos que se levantó en la casilla solamente trae la firma del presidente y el acta escrutinio y cómputo que se levantó en la casilla para diputaciones locales solamente está firmada con el nombre y la firma del presidente no hay firma de ningún otro funcionario de partido digo funcionario de la casilla y los partidos todos firmaron las actas pero de funcionario solamente tenemos la firma del presidente que se advierte ahí que solamente estuvo el presidente que no había secretario no había escrutadores bueno entonces los partidos políticos en ese momento firman todas las actas de escrutinio y cómputo de las tres elecciones de conformidad fíjense todo lo que pasa en materia electoral pues firman los partidos de conformidad y dicen pues aquí solamente el presidente hizo todo se encargó de todo y nosotros firmamos las actas ¿no? ahorita contestamos a Jessica entonces ya firmamos las actas y todo listo y así se van los resultados al consejo distrital o al consejo respectivo ¿no? bueno los partidos fíjense firmaron de conformidad pero después un partido dice voy a impugnar los resultados de esa casilla pero solo para la elección de gobernatura de gobernador o gobernador y entonces va al tribunal electoral de Michoacán e impugna los resultados en esa casilla para gobernador y le dice al tribunal electoral de Michoacán oye ¿sabes qué? anula la votación en esta casilla porque solamente estuvo el presidente no había secretarios ni escrutados ¿y qué dice la jurisprudencia del tribunal electoral federal? que si solamente está el presidente se tiene que anular toda la votación porque la nueva jurisprudencia del tribunal electoral dice que por lo menos tiene que estar el presidente y el secretario a lo mejor no estaban los escrutadores y salvamos la votación dice el tribunal federal pero si no estaba tampoco en uno de los secretarios si eran elecciones concurrentes se tiene que anular la elección entonces llega el partido político llega con esa jurisprudencia y le dice al tribunal electoral de Michoacán anula la elección de la gobernatura toda la votación en esa casilla entonces ¿qué hace el tribunal electoral de Michoacán? pues quizá atendiendo a la jurisprudencia de la sala superior del tribunal electoral federal dice pues en atención a esta jurisprudencia se anulan los votos en esta casilla para la elección de gobernador o gobernadora ah pues muy bien nomás estuvo el presidente el tribunal dice que si nomás está el presidente se anula y los anula ¿y qué pasó con ayuntamientos y diputaciones? ¿qué pasó con esos votos en esa casilla que nada más estuvo el presidente? pues ¿saben qué? van a contar esos votos para la elección de diputaciones y van a contar esos votos para la elección de ayuntamientos porque nadie impugnó esas elecciones entonces vean cómo un tribunal puede decir aquí como nada más está el presidente se anulan los votos pero nada más para gobernador porque fue la elección que se impugnó y para las otras dos elecciones sí vamos a contar los votos porque esas dos elecciones no se impugnaron vean cómo es el sistema electoral tenemos en el tribunal la prueba evidente que nada más estuvo el presidente en la casilla y sin embargo el tribunal no puede anular los votos de las tres elecciones porque nada más se impugnó la elección para la gobernatura entonces ahí se van a salvar los votos de ayuntamientos y se van a salvar los votos de diputaciones locales aunque haya sido la misma casilla aunque se haya acreditado ya la irregularidad aunque tengamos la documental pública con valor probatorio pleno que dice solamente estuvo el presidente aunque la jurisprudencia de la sala superior dice si solamente está el presidente entonces se van a tener que anular los votos nadie impugnó no se anulan los votos ya lo advirtió la autoridad jurisdiccional la irregularidad ya tiene la prueba evidente pues sí pero si nadie impugnó diputaciones locales y si nadie impugnó diputaciones de ayuntamientos digo este la elección de ayuntamientos van a contar esos votos entonces ojo no por tener ya la prueba evidente ahí el tribunal electoral ya sea el local o el federal van a actuar de oficio no no pueden actuar de oficio si nadie impugna la elección los votos van a contar entonces ese asunto del cuadernillo que dice Carla pues si nadie impugna esa elección y la autoridad administrativa dice pues con base en este cuadernillo los resultados son estos si nadie impugna los resultados van a ser esos con base en ese cuadernillo que ese cuadernillo solamente podría ser una prueba indiciaria pero de ningún modo es una documental pública con valor probatorio pero a lo mejor con ese cuadernillo pues la autoridad administrativa dice pues voy a tratar de salvar los votos en esta casilla dice pues conforme al cuadernillo los resultados son estos nadie impugna esos resultados pues así van a quedar o si alguien impugna esos resultados para la gobernatura y nadie impugna esos resultados para los ayuntamientos o para diputaciones pues así van a quedar o imagínense que como fueron elecciones concurrentes el año pasado pues también en esa casilla se recibieron los votos de diputaciones federal pero si nadie impugnó la diputación federal pues también van a contar esos votos para la diputación federal aunque solo haya estado el presidente o aunque se hayan tomado los datos del cuadernillo y saben que la autoridad administrativa pues actuó bien porque la autoridad administrativa como dice Carla lo que trató es de proteger el voto de de alguna forma pues aquí hubo una una serie de ciudadanos que vinieron a votar el día de la jornada electoral pues la función de la autoridad administrativa es proteger esos votos y de alguna forma rescatar esos votos lo que hizo ahí la autoridad administrativa es que con base en un cuadernillo pues dijo aquí está el resultado de la elección si nadie impugna pues ahí está el resultado de la elección el problema es si alguien impugna pues entonces si se va a tener que ver si es la prueba suficiente o no y también hay que ver que impugna porque luego ahí estamos en la confusión ah no estuvo el presidente solamente estuvo el presidente en la casilla pues se anulan todos los votos no es cierto se anulan solo los votos de la elección que se impugnó y los demás votos quedarán vigentes porque nadie impugnó los votos de ayuntamientos nadie impugnó los votos de diputaciones federales entonces vean como cambia todo el sistema esto en penal no podría ser así en penal si hay una prueba que acredita que cinco personas robaron pues los cinco personas van a ser sancionadas aunque en la denuncia solamente se hable de una persona pues si se advierte en una prueba que son cinco a los que se robaron el coche pues a los cinco que se robaron el coche los cinco cometieron delito aunque solo se denuncia una persona en materia electoral no si solamente se denuncia una elección pues los votos van a seguir contando para las otras elecciones y así está el sistema y aunque tengamos una prueba evidente como es el acta de escrutinio y cómputo que está solamente firmada por el presidente que es una documental pública con valor probatorio pleno si nadie impugna ayuntamientos y si nadie impugna diputaciones locales aunque tengamos esa prueba evidente que no había funcionarios en la casilla más que el presidente no se van a anular los votos y eso nos los cuestionan mucho en otras materias algunas abogadas y abogados nos dicen es que en el tribunal ¿por qué no anularon para todas las elecciones? pues porque nadie llegó a impugnar la votación de ayuntamientos y nadie llegó a impugnar la votación de diputaciones locales y punto pero ahí tienen la prueba el tribunal pues ahí la tienen pero nadie impugnó y entonces no vamos a anular esos votos porque se trata de es una gran diferencia con el penal y el civil se trata de actos públicos y se trata de diversas tesis que también dice la sala superior tu autoridad administrativa trata de proteger el voto de cualquier forma y tu tribunal electoral también trata de proteger el voto de cualquier forma entonces si nadie impugna pues algunas elecciones pues estas elecciones no se van a poder este anular entonces bueno siguiendo en este tema de ofrecer y aportar pruebas pues yo puedo por ejemplo solicitar una inspección judicial al tribunal y decirle como vimos hoy el tribunal ve a la casilla y revisa los datos del cartelón que está publicado afuera de la casilla yo no lo tengo yo no te lo puedo aportar pero si te lo ofrezco como prueba y tú ve a la casilla mediante una inspección judicial y revisa ese cartelón ahora este tema de los requisitos o inspecciones judiciales ojo es discrecional no porque me diga el partido ve a la casilla y revisa el cartelón el tribunal tiene que ir a la casilla y revisar el cartelón es discrecional y ha dicho la sala superior no está obligado el tribunal o el juez o el secretario de estudio y cuenta a ir ahí y realizar la inspección judicial esto lo decide discrecionalmente el magistrado o la magistrada oponente si se hace esa inspección judicial o no y es con base en dos temas fundamentales primero que dé tiempo nos tiene que dar tiempo de acudir a esa casilla a lo mejor en medio de impugnación lo tenemos que resolver al día siguiente entonces ya no nos va a dar tiempo quizá de ir a la casilla pero si da tiempo pues entonces decide el juez que va a ver y a revisar ese cartelón y después dice el tribunal debe ser determinante esa prueba para el resultado en esa casilla obviamente el cartelón que está publicado si no tenemos actas de escultivo y cómputo originales pues ese cartelón es fundamental porque es original entonces ahí si diría el tribunal me da tiempo en primer lugar y después esa prueba si es determinante para revisar si anulamos los votos o no en esa casilla y entonces ordena el propio magistrado ponente o la sala del tribunal realizar esa inspección judicial pero ojo no está obligado es discrecional insisto los que están obligados son los que presentan la demanda a traer todas las pruebas al tribunal pero en este caso obviamente el que presenta la demanda pues no puede traerse el cartelón que está en la casilla entonces solamente lo ofrece y le dice al tribunal pues tú realiza una inspección judicial y ve a ver qué pasó en esa casilla y ve a ver si hay algún dato donde se puedan obtener los resultados entonces es otra excepción en donde el partido político ofrece una prueba y no la aporta la tercera excepción donde el partido político ofrece una prueba y no la aporta son todas las pruebas supervenientes es decir cuando yo presenté la demanda no existía esa prueba pero posteriormente a que presenté la demanda apareció esa prueba o no la conocía y posteriormente a que presenté mi demanda conocí esa prueba entonces obviamente el partido político dice si sabes que esta es una prueba superveniente que te la estoy ofreciendo o aportando después porque el día que presenté la demanda no existía esa prueba o no la conocía entonces las pruebas supervenientes como señala la ley se podrán admitir en el tribunal después de que se presentó la demanda y antes de que se dicte el acuerdo de cierre de instrucción ¿qué quiere decir el acuerdo de cierre de instrucción? pues que ya en el tribunal o en esa ponencia se va a realizar el proyecto de sentencia entonces se cierra la instrucción y se realiza el proyecto de sentencia si ya se está realizando el proyecto de sentencia ya no se puede admitir ninguna otra prueba pero por lo general los tribunales lo que hacen es que no cierran la instrucción hasta que tienen listo el proyecto de sentencia porque saben los tribunales que en cualquier momento puede llegar una prueba superveniente entonces lo último que hacen antes de circular el proyecto de sentencia es cerrar emitir el acuerdo de cierre de instrucción porque una vez que sale el acuerdo por parte de la ponencia de que se cierra instrucción cerrar instrucciones ya no se puede hacer ninguna diligencia ya no se puede aportar ninguna prueba ya no se puede admitir ninguna prueba ya no se puede realizar ninguna pericia ya no se puede hacer nada cuando se cierra la instrucción lo único que queda después de cerrar la instrucción es circular el proyecto de sentencia que ya no se puede modificar porque ya no se puede emitir ninguna otra prueba por eso las ponencias tardan en emitir el acuerdo de cierre de instrucción para asegurarse que lleguen todas las pruebas que tienen que llegar para resolver el asunto y muchas veces pues si se ofrecen ante el tribunal prueba superveniente sí, Mirna, adelante buenos días hola maestro buenos días saludarlo igualmente buenos días a todos este, bueno a mí me quedan dos dudas digamos una escuchando lo de las firmas es bueno se tiene que analizar cada caso en concreto pero es decir que si cualquier documento que sale de los consejos distritales municipales no lleva las firmas de presidente y secretario no sirven como pruebas una es esa o sea lo que les da el pleno valor es la firma al igual que en las casillas y también me queda la duda respecto al cartelón en la inspección judicial si puede uno valerse de medios tecnológicos como tomar una fotografía o un video para hacer referencia al cartelón si muchas gracias Mirna por tus comentarios son muy interesantes los dos mira la legislación dice que lo que le da validez a los documentos para que sean documentales públicas con valor probatorio pleno es la firma de las funcionarias y los funcionarios ya sea de la mesa directiva de casilla o del consejo distrital o municipal respectivo o sea los funcionarios son los que le van a dar valor probatorio pleno es decir se tiene como cierto lo que se está diciendo ahí por ejemplo un acto escrutinio y cómputo que se levanta en la casilla si no tiene las firmas de los funcionarios de la mesa directiva de casilla a lo mejor fue un error y se les olvidó firmar entonces ya no va a ser una documental pública con valor probatorio pleno porque no tiene la firma de los funcionarios ojo puede tener la firma de los representantes de los partidos pero la firma de los representantes de los partidos no le van a dar el valor probatorio pleno como documental público simplemente entonces quedará como una prueba indiciaria pero eso no quiere decir que no sea una prueba si es una prueba y se pueden acreditar los resultados pero si no tienen la firma de los funcionarios no será documental público ahorita vamos a entrar a ese tema de la documental pública frente a la documental privada cuál es la diferencia entonces no sería una documental pública con valor probatorio pleno esta acta pues sería una documental pública porque la llenaron los funcionarios de la mesa directiva de casilla pero no tendría valor probatorio pleno qué quiere decir que tiene valor probatorio pleno que se entiende como cierto todo lo que dice el acta pero también nos dice la ley salvo prueba en contrario qué quiere decir prueba en contrario tener otra documental pública también con valor probatorio pleno que diga algo diferente a lo que dice exacta pero si no tenemos otra documental pública que diga algo diferente se va a tener como cierto como verdadero lo que dice esa documental pública con valor probatorio pleno sin embargo aquí también hay que señalarlo hay una inconsistencia en la ley porque desde mi punto de vista y bueno de otras personas especialistas en pruebas ninguna prueba puede tener valor probatorio pleno porque así lo dice la ley desde mi punto de vista quien le dará el valor a cada una de las pruebas será el juez cuando la revise el juzgador cuando la valore porque a ver por ejemplo la ley dice las documentales públicas tienen valor probatorio pleno y luego la ley dice todas las actas que se levantan en la casilla son documentales públicas con valor probatorio pleno si las firman las funcionarias y los funcionarios pues ya les va el ejemplo tenemos un acta escrutinio y cómputo firmada por las funcionarias y los funcionarios la ley dice tiene valor probatorio pleno pero a lo mejor no es cierto como que no es cierto no a lo mejor exacto escrutinio y cómputo no tiene valor probatorio pleno porque está llena de errores que tal si sumaron mal y si restaron mal y si le tacharon y si se equivocaron aquí y si contaron mal las boletas y está llena de errores el acta ah pero está firmada por los funcionarios ah entonces tiene valor probatorio pleno porque así dice la ley que es una documental pública con valor probatorio pleno si la firman los funcionarios pero cuando la valora el juez y la revisa pues resulta que tiene una serie de errores y entonces el juez decide que no tiene valor probatorio pleno entonces es un error en la ley la ley no puede decir las documentales públicas tienen valor probatorio pleno porque la ley no las ha revisado el único que puede decir las documentales públicas tienen valor probatorio pleno es el juez esta si tiene y esta no tiene esté la firma o no esté la firma de las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casillo claro si viene la firma obviamente si viene la firma pues le da todavía mayor valor a esa prueba pero le insisto el que va a decidir siempre si la prueba tiene valor probatorio pleno o no tiene valor probatorio pleno va a ser el juez sin embargo en materia electoral en todos los códigos tenemos un sistema mixto donde todos los códigos dicen la documental pública tiene valor probatorio pleno y todas las demás pruebas son a la libre convicción del juez desde mi punto de vista también la documental pública es una prueba a la libre que se debe de valorar a la libre convicción del juez es decir desde mi punto de vista no debería haber un sistema mixto sino todas las pruebas deberían entrar en el sistema libre donde el juez decide cuáles pruebas tienen valor probatorio pleno y cuáles pruebas no tienen valor probatorio pleno pues aquí nos pregunta jéssica rojas también podríamos decir que las pruebas son los documentos electorales pero no son los materiales electorales pues sí en la mayoría de los casos las pruebas con valor probatorio pleno como nos dice la ley pues son las cartas que se levantan en la casilla los materiales electorales pues quedarán como lo dice jéssica solamente como pruebas indiciarias pero ojo todo son pruebas todo absolutamente son pruebas simplemente algunas tendrán valor probatorio pleno y otras no tendrán valor probatorio pleno quien lo tiene que decidir es el juez o la jueza que valora esas pruebas no creo que si la ley dice esta documental pública tiene valor probatorio pleno así sea porque lo dice la ley tiene que devalorarla el juez y él tendrá que decidir si tiene valor probatorio pleno o no esté firmada por todos los funcionarios y por los partidos políticos todos los partidos firmaron de conformidad exacta pero resulta que cuando la revise el juez tiene errores exacta y entonces lo que dice no se entiende como cierto y adelante Jessica gracias doctor compañeras compañeros buenos días justamente la duda me surgía más bien que la duda la reflexión cuando se trataba este tema este ejemplo que se abordaba del cuadernillo evidentemente pues el cuadernillo y esa es pues una reflexión interna yo considero que no debería de ser considerado precisamente como un documento electoral porque el cuadernillo pues es eso o sea como usted bien menciona pues no lleva las firmas como tal se puede corregir sobre el cuadernillo es un instrumento que le permite a las y los funcionarios de casilla hacer pues obviamente los ejercicios previos al llenado del acta y como bien menciona la compañera Fabiola en la intervención en escrito pues para eso en las actas se dan dos juegos porque se tiene la oportunidad de corregir si acaso hay un error pero el cuadernillo es eso entonces más bien la reflexión en ese sentido que el cuadernillo como tal aunque esté establecido como parte de la documentación electoral pues creo que si se tendría que hacer una reflexión de fondo en ese sentido es un instrumento que permite ayudar a hacer ejercicios precisamente para que no haya errores en el proceso del llenado de las actas de las tres actas del propio día de la jornada electoral pero bueno hasta ahí solamente el comentario muchas gracias si exactamente Jessica y como lo comentó Carla pues el tribunal electoral se anuló la votación en esa casilla porque solo se tenía el cuadernillo y el cuadernillo pues se puede estimar solamente como una prueba indiciaria pero si no tenemos más pruebas indiciarias que confirmen los datos del cuadernillo pues entonces seguramente por eso el tribunal electoral dijo aquí se tiene que anular la votación en esta casilla porque la única prueba indiciaria que tenemos es el cuadernillo y pues no es una prueba suficiente con valor probatorio pleno como dices Jessica no está firmada entonces yo creo que por esos motivos pues el tribunal electoral quizá trató de allegarse de otras pruebas no había otras pruebas y entonces lo conducente fue anular la votación en esa casilla a pesar de que tenían ahí o lo único que tenían en un momento dado era el cuadernillo si adelante Daniela buenos días buen día doctor mire haciendo referencia a lo que usted dice del cartel que comentaba entonces de manera general tratándose de delitos cometidos en campo por decirlo así ya sea actos anticipados de campaña o la coacción al voto allí que este que valor probatorio tendrían las actuaciones de oficialidad electoral por parte de los secretarios de los consejos sí muchas gracias Daniela por tu participación pues fíjate que lo que hacen los secretarios de los consejos las oficialías pues tienen valor probatorio pleno y es muy importante su función porque la está firmando el documento lo está firmando un funcionario público y como nos dice aquí muy bien Elizabeth tiene fe pública entonces eso es mucho mejor como nos decía también que no le he contestado a Mirna eso es mucho mejor que un video eso es mucho mejor que una fotografía o sea para que me entiendan que vaya un secretario y de fe que está sucediendo algún tema en alguna en alguna parte eso es como que vaya un notario y nos estamos ahorrando el notario porque el notario da fe y nos va a cobrar el secretario de una oficialía va a ir y no nos va a cobrar y va a dar fe y se va a tener como cierto lo que está diciendo ese secretario porque está acudiendo a un lugar por ejemplo si el secretario de algún consejo distrital o municipal va y le toma fotos o unos espectaculares y levanta un acta y dice aquí están estos espectaculares en esta avenida y yo estoy dando fe que están aquí de tal forma que son actos anticipados de campaña y llena un acta exacta que llenes se van a tener como cierto porque la está firmando el secretario de ese de esa oficialía el secretario de ese consejo distrital o de ese consejo municipal o de cualquier autoridad electoral ¿no? entonces es muy eficiente la función que hacen los secretarios de los consejos distritales o municipales porque tienen atribuciones para dar fe y al firmar esos documentos pues es lo mismo que sucede en la casilla si lo firman el acta de discutir en cómputo los funcionarios de la casilla pues es una documental pública con valor probatorio pleno lo mismo las actas que levantan estos secretarios de estos consejos son documentales públicas con valor probatorio pleno a diferencia de los videos que ofrecen los partidos a diferencia de las fotografías que ofrecen los partidos a diferencia de los incidentes que dicen los partidos que están sucediendo pues esas son todas son documentales públicas porque las están ofreciendo y todas son solamente pruebas indiciales no hay nada como que el funcionario de la autoridad electoral vaya levanta un acta y dé fe de algo que está sucediendo estos mismos secretarios muchas veces auxilian también al consejo general del INE para temas de fiscalización porque obviamente como en el consejo general del INE no tienen los funcionarios necesarios para que acudan a todo el país a temas de fiscalización muchas veces los que revisan temas de fiscalización son estos mismos secretarios de los consejos distritales ah no pues que aquí hay un evento de un candidato entonces mandan al secretario y entonces el secretario da fe que por ejemplo hay un cierre de campaña donde contrataron a los ángeles azules donde llegaron 200 personas al evento contrataron sillas contrataron mesas hubo ahí bocadillos etcétera contrataron al grupo este de los ángeles todo eso da fe un secretario del consejo distrital entonces así la autoridad o sea el INE sabe exactamente cómo estuvo el evento porque fue un funcionario del consejo distrital a dar fe de ese evento entonces tiene como cierto lo que esté llenando en exacta ese funcionario es mucho mejor eso que todas las documentales públicas que aportan los partidos políticos porque eso solamente lo está diciendo un partido político pero no lo está diciendo una autoridad electoral entonces todos los videos todas las fotografías que aportan los partidos todos sus escritos diciendo y narrando hechos serán documentales privadas solamente pero ahí quedarán en documentales privadas y una documental pública que llena el secretario de un consejo distrital pues tiene mucho mayor valor que una documental privada que exhibe un partido político o una prueba técnica como puede ser un video que exhiba un partido político si adelante Fabiola buenos días hola buenos días bueno quería hacer una aclaración entre documentos electorales y materiales electorales recordemos que en el reglamento de elecciones nos marca cuáles son los documentos electorales y cuáles son los materiales electorales porque a mi consideración los materiales electorales no podrían ser de prueba porque pues básicamente es el cancel la urna las marcadoras el líquido indeleble no sé me parece por ahí algún otro que pudiera estar pero como tal pues no pudiera hacer prueba ahora los documentos electorales si marca el reglamento que hay los que tienen logotipos de los partidos y los que no lo tienen el cuadernillo es un documento porque como tal la definición de documento es el instrumento que contiene información y creo que más bien en el caso específico que usted plantea es que no tenía las firmas de los funcionarios de casilla porque ahorita justamente recordando y viendo cómo es el cuadernillo si en la lógica de que pues es solamente para hacer unas operaciones que incluso se puede borrar que puede borrarse con goma a diferencia de las actas que si te equivocas no se puede borrar por eso te dan dos ejemplares para que si existe el primer error bueno pues entonces anules esa acta o simplemente ya no la termines de llenar no la pasa esa firma y llenes una segunda ahora sí de manera correcta y en este caso de los cuadernillos si hay un espacio después de hacer las operaciones donde firma el secretario y el presidente de la casilla creo que en el caso específico más bien carecía de esas firmas por eso no tuvo validez pero el cuadernillo como tal si está clasificado como documentos electorales dentro del reglamento de elecciones esa sería mi intervención sí muchas gracias Fabiola sí efectivamente aquí pues hay que ver el caso concreto hay que ver hay que analizar el cuadernillo hay que ver qué datos tiene el cuadernillo hay que ver como dice muy bien Fabiola si le borraron no le borraron cuáles son los resultados que quedaron al final si alguien puede reconocer esos resultados y sobre todo si viene la firma del presidente y la firma del secretario de la casilla en ese momento de ese cuadernillo a lo mejor traen la firma a lo mejor no traen la firma a lo mejor si es su firma a lo mejor la firmó otra persona es decir son pruebas que se tienen que valorar por parte del juzgador y llegar a una conclusión en cada caso específico lo mismo sucede con las actas de escrutinio y cómputo y las actas de jornada electoral como ya les dije la ley nos dice son documentales públicas con valor probatorio pleno eso dice la ley pero en realidad el que va a revisar que valor tiene esa prueba será el juzgador revisando siempre cada una de esas pruebas no podemos decir pues todas las documentales públicas tienen valor probatorio pleno o todas las actas de escrutinio y cómputo lo que digan es cierto será necesariamente como dice Fabiola pues revisar a fondo el documento y de ahí el juzgador pues tendrá que llegar o arribar a una conclusión no y decir por ejemplo a lo mejor la autoridad responsable dice este documento si lo llenaron estos funcionarios si esta firma si es de estos funcionarios bueno a lo mejor ese documento tiene mayor valor pero hay que revisar todos y cada uno de los documentos por eso a mí no me gusta esa afirmación que dicen todas las leyes electorales que todas las documentales públicas tienen valor probatorio pleno pues no no me gusta pero así está ¿no? a lo mejor yo como juzgador pues reviso una documental pública y pues me doy cuenta que no tiene valor probatorio pleno ¿por qué? pues porque tiene errores ¿qué tal si una en acta de escrutinio y cómputo los rubros fundamentales vienen en blanco los tres? pues va a ser muy difícil que tenga valor probatorio exacto de escrutinio y cómputo pues porque los rubros fundamentales están en blanco se les pasó a llenarlos imagínense pues entonces será una prueba indiciaria solamente en fin será siempre insisto el juzgador el que decida qué valor tiene cada una de las pruebas y luego si esas pruebas como dice el tribunal se pueden concatenar con otras pruebas es decir tengo esa prueba que más o menos tiene unos resultados pero tengo otras tres pruebas que también fortalecen esos resultados entonces bueno en vez de tener una prueba tengo cuatro en el mismo sentido y entonces ya puede tener mayor valor esa prueba pero si nomás la tengo esa prueba solita como era el cuadernillo que nos platicó Carla no tengo ninguna otra prueba pues es una sola prueba indiciaria y va a ser más difícil que de ahí se obtengan todos los resultados en la casilla si tengo el cuadernillo y además tengo el cartelón que está afuera bueno ya tengo dos pruebas y ya tendrán mayor valor probatorio esas pruebas porque tengo más indiciarias entonces siempre hay que ver el caso concreto de cuántas pruebas estamos hablando y revisar cómo vamos a valorar todas y cada una de esas pruebas adelante Daniela ¿quieres participar? Daniela ¿sí? ah bueno es que ahí está tu manita pero bueno entonces ojo aquí vemos cómo el tema de ofrecimiento de aportación de pruebas pues va a variar y no siempre va a ser lo mismo pero siempre cada partido político cada candidatura puede llegar al tribunal puede presentar su demanda y puede aportar y ofrecer pruebas o solamente ofrecer pruebas cuando no las tenga pero conozca que existen esas pruebas quien presenta la demanda y entonces sí decirle al tribunal ese sí es un requisito que ha señalado el tribunal bueno enséñame el escrito donde solicitaste esa prueba a la autoridad y la autoridad no te ha remitido esa prueba y no solamente estamos hablando del INE o del OPLE son las autoridades electorales administrativas podemos hablar de alguna otra autoridad por ejemplo podemos decirle al tribunal hoy es que yo presenté una denuncia ante la FEPADE y te estoy ofreciendo como prueba esa denuncia bueno pues también puede ser una prueba ¿no? que se está ofreciendo y no se está aportando porque quizá el expediente lo tenga en la FEPADE y en la FEPADE ya haya resuelto o no se sabe cómo vaya en la investigación la FEPADE entonces te ofrezco esa denuncia para que tu tribunal le requieras a la FEPADE que te dé informe sobre esa denuncia que se presentó tres meses antes cómo va la investigación y entonces la FEPADE está obligada a remitir la información al tribunal y decirle al tribunal bueno esta denuncia terminó en esto ya se resolvió no se resolvió la investigación va en esto tenemos estos datos no tenemos estos datos entonces también yo puedo ofrecer como pruebas las denuncias ante la FEPADE también puedo ofrecer como pruebas por ejemplo los procedimientos administrativos sancionadores que se presentaron durante la preparación de la elección ojo aunque no los haya presentado yo que ese es otro tema de pruebas muy importante en materia electoral y no se les pase pero en la materia electoral la ley nos dice como una prueba te puede beneficiar también te puede perjudicar ojo lo que no pasa en otros temas como el penal y en el civil por ejemplo en el penal pues que atropelló una persona en la calle ah bueno pues que pasó pues lesiones o que pasó se murió ah pues homicidio imprudencial ah pues entonces el abogado ya tiene listo ahí el no el juicio de amparo ya sabe que hacer no que voy con el abogado civil o la abogada civil no no pues que me quiero divorciar ah pues ya iban a tener listas las causales de divorcio ah pues vamos a aplicar esta causal de divorcio vamos a presentar la demanda y listo ya sabe que hacer el abogado civil ya sabe que hacer el abogado penal ojo en el electoral no es igual en el electoral puede cambiar todo por ejemplo un partido político en la preparación de la elección dice ah y aquí hay actos anticipados de campaña voy a presentar un pez ah aquí está interviniendo el gobernador en esta elección voy a presentar un procedimiento especial sancionado ah aquí están utilizando radio y televisión y no está autorizado por el INE y aquí pasó esto y aquí están estos espectaculares y aquí no sé qué y entonces presenta 20 procedimientos especiales sancionadores y dice hay 20 irregularidades en la preparación de la elección hay todas estas inconsistencias y presentan los procedimientos especiales sancionadores no solamente los dice y entonces pues luego los tribunales electorales tendrán que resolver esos procedimientos especiales sancionadores si hay actos anticipados de campaña o no si intervino tal funcionario en la campaña o no si intervino tal persona famosa en la campaña o no etcétera ¿no? todo lo que ya saben los youtubers las personas famosas que mandan twitter si hubo también presentan procedimientos especiales sancionadores por propaganda política en redes sociales total hay 20 procedimientos especiales sancionadores perfecto y quizá le diga el candidato a sus abogados del partido están trabajando muy bien porque están haciendo valer todas estas inconsistencias los felicito ¿no? ah perfecto muy bien pero vean como es muy diferente en la materia electoral al penal o al civil o al que quieran entonces resulta que después ese candidato y esos abogados que presentaron los procedimientos especiales sancionadores ganan la elección ah pues a todo dar pues no Juan a todo dar ¿saben quién va a utilizar como pruebas todos esos procedimientos especiales sancionadores? el que quedó en segundo lugar ¿quién presentó los procedimientos especiales sancionadores en primer lugar? ¿quién los va a utilizar como pruebas para que se anule la elección? el segundo lugar ahora el primer lugar como ya ganó se puede desistir de esos procedimientos especiales sancionadores no se puede desistir la autoridad administrativa los tiene que seguir de oficio porque son actos públicos que afectan a todo el proceso electoral y a toda la ciudadanía no puedo decir ah como ya ganó la elección siempre no sabes que se pade retiro todas las denuncias y sabes que procedimientos especiales sancionadores los retiro todos no se puede ya y entonces el segundo lugar va a llegar al tribunal y le va a decir al tribunal oye quiero que se anule la elección y te ofrezco como pruebas todos estos procedimientos especiales sancionadores requiere esa autoridad para que te mande el informe de todas esas denuncias y así nos han llegado muchos casos al tribunal donde las pruebas que se ofrecen son procedimientos especiales sancionadores que el propio primer lugar los presentó inconformándose por irregularidades que sucedieron en la campaña entonces son pruebas prefabricadas que las prefabricó el primer lugar porque el primer lugar estimaba que no iba a ganar la elección y entonces ya estaba impugnando la elección desde antes del día de la jornada electoral y que creen que le salió al revés la situación y resulta ahora que esas pruebas las va a utilizar el segundo lugar eso tampoco lo vemos en otras materias pero en la materia electoral pues las pruebas que se presentan las pruebas que se ofrecen ahí van a quedar las pruebas que se dice se están prefabricando desde la campaña o desde los actos anticipados de campaña pues resulta que esas van a quedar ahí en el expediente y entonces si el tribunal está obligado a requerirle a diversas autoridades pues todos esos procedimientos todas esas quejas todas esas denuncias el tribunal le va a decir a la autoridad a ver cómo va la investigación si pasó esto si no pasó esto si hubo anticipados de campaña si sucedieron estos temas en redes sociales o no pues hay que tener mucho cuidado en una elección y no impugnar por impugnar hay que tener también mucho cuidado en una elección qué pruebas se van a ofrecer y como les dije solamente se va a revisar la elección que se está impugnando a lo mejor esos procedimientos especiales sancionadores están afectando todas las elecciones pero si quien impugnó nada más impugnó la elección de una gobernatura pues aunque existan esos procedimientos especiales sancionadores para ayuntamientos y para diputados locales no van a afectar esas elecciones porque nadie impugnó esas elecciones y el tribunal electoral ningún tribunal electoral puede actuar de oficio ningún tribunal electoral puede decir ah pues voy a anular la votación en estas casillas si nadie se lo solicita es imposible que un tribunal actúe de oficio y diga ah pues como me pedirieron que anulara la votación en estas casillas para gobernador pues de pasadita la anulo la votación para diputados y para ayuntamientos no cuál de pasadita nadie te impugnó diputados nadie te impugnó ayuntamientos no se va a anular la votación ni para ayuntamientos ni para diputados no hay demandas no se anula solamente lo que se demanden del tribunal es lo que puede provocar con las pruebas que se presenten que se anulara la votación en una casilla o que se anulara una elección las autoridades jurisdiccionales nunca van a actuar de oficio y ojo todo lo que se presente como denuncias insisto como procedimientos especiales sancionadores quedarán ahí como una prueba que posteriormente la pueda ofrecer cualquiera de los que participaron en la elección a mí no me pueden decir si quedé en tercer lugar en una elección ah pero es que tú no presentaste ese PES entonces no lo puedes ofrecer como prueba claro que lo puedo ofrecer como prueba aunque yo no haya presentado esa denuncia o ese procedimiento especial sancionador lo puedo ofrecer como prueba y entonces la autoridad jurisdiccional o sea el tribunal electoral está obligado a revisar esa denuncia en qué momento se encuentra y que está advirtiendo la autoridad administrativa sobre o la autoridad jurisdiccional sobre ese procedimiento especial sancionador para cualquier tema no solamente para anular una elección también muchas veces los procedimientos especiales sancionadores nos sirven también para temas de fiscalización o sea a lo mejor aquí no se trata de ofrecer pruebas para anular una elección a lo mejor se trata de ofrecer pruebas para demostrarle al tribunal que se rebasaron los topes de gastos de campaña y entonces tenga que sancionar a quienes rebasaron los topes de gastos de campaña o porque se incorporaron recursos públicos en una campaña pues a lo mejor habrá que sancionar a quienes incorporaron los recursos públicos en una campaña es decir las pruebas nos van a servir para todo tipo de asuntos que se presenten ante el tribunal e insisto pues ahí está en la figura muy importante podemos ofrecer pruebas solamente o ofrecer y aportar pruebas si no tenemos las pruebas en nuestro poder como partido político o como candidaturas de todos modos las podemos ofrecer y que sea el tribunal el que recabe esas pruebas ante las autoridades que las solicitamos y que todavía no nos dan las autoridades esas pruebas ¿no? y luego también nos dice la legislación o sea la ley general del sistema de medios de información cuando la controversia verse sobre puntos de derecho hechos notorios imposibles o reconocidos no será necesario ofrecer o aportar pruebas ¿cuáles son los puntos de derecho? donde no hay que aportar ninguna prueba pues como les dije el día de ayer si llega un ciudadano o un candidato o una candidata un partido político al tribunal electoral y le dice al tribunal electoral quiero que me inapliques esta norma por inconstitucional ¿qué pruebas tiene que ofrecer? pues ninguna si le dice por ejemplo como dice Carla el código electoral de Michoacán en este artículo me está diciendo que necesito tal requisito para ser candidato independiente y yo estimo que ese requisito es inconstitucional va más allá de lo que puedo yo tener como requisito entonces voy al tribunal y le digo oye tribunal este requisito que me están pidiendo para la candidatura independiente es inconstitucional entonces el tribunal me va a decir si es inconstitucional no aplica para ti o me va a decir no sabes qué si es conforme a la constitución y tienes que cumplirla ¿qué pruebas ofrecí en esa demanda? ninguna porque son puntos de derecho lo que va a tener que revisar el tribunal es qué dice la constitución y qué dice el código electoral de Michoacán y si la disposición del código electoral de Michoacán es conforme a la constitución o no pues no tuve que ofrecer ninguna prueba son lo que nos dice la ley puntos de derecho donde no hay que aportar ninguna prueba no tengo que aportarle la constitución ni tengo que aportarle el código electoral de Michoacán al tribunal porque pues es es una ley es una legislación que todos tenemos y que es vigente y que es pública entonces no hay que aportar luego hechos notorios o hechos reconocidos ojo ¿cuáles son los hechos notorios que no hay que acreditarlo con una prueba? pues lo que todo el mundo sabe que sucedió por ejemplo si yo les digo ¿qué será? el 19 de septiembre ya no me acuerdo del año hubo un temblor en la Ciudad de México y ustedes se deben de acordar del año ya no me acuerdo si fue el 18 o el 19 ya con tanta pandemia ya no me acuerdo cuando tembló por última vez en la Ciudad de México pero si yo les digo lo que sí me acuerdo es que se repitió y fue el 19 de septiembre otra vez todos se acuerdan entonces yo digo en mi demanda no pues el 19 de septiembre tal año hubo un temblor en la Ciudad de México ¿quién me va a decir que no? ¿quién me va a decir aporta las pruebas suficientes para saber si hubo un temblor o no? pues es un hecho notorio todos lo conocemos todos supimos salió en radio en televisión ahí vivimos en la Ciudad de México y nos tocó el temblor entonces es un hecho notorio que no se tiene que acreditar ya si nos vamos a la electoral si yo les digo el primer domingo de junio del 2021 fueron las elecciones locales y fueron las elecciones federales pues es un hecho notorio ¿quién me va a decir que no fue el primer domingo de junio del año pasado la elección? si todos fuimos a votar ese día y ahí estaban las casillas y ahí estaban las autoridades y en fin todo pues es un hecho notorio ¿qué día fueron las elecciones? y no se lo tengo que acreditar con ninguna prueba ese hecho notorio o ese hecho reconocido o otro rápido ya nomás para terminar si yo les digo el doctor Lorenzo Córdoba Vianelo es el presidente del INE ¿necesito presentar una prueba? ¿una testimonial o una confesional del propio Lorenzo Córdoba? pues no todos sabemos ¿no? ahí está Mirna nos dice que el temblor fue en 2017 si se acuerdan muy bien todos esos son hechos notorios que no tenemos que acreditar con ningún tipo de pruebas porque la ley nos dice son hechos notorios o reconocidos pues ya está ¿no? sí Antonio adelante gracias doctor buenos días buenos días a todas y a todos doctor me surgieron dos dudas y ahorita hablando de hechos notorios sí esa es una parte de mis dudas en la impugnación de la elección presidencial del 2012 cuando se suscitó el hecho de las entregas de las estas tarjetas de Soriana sí ¿por qué se desestimó esa prueba si ahorita como lo comentó usted fue un hecho notorio que sucedió en el estado de Coahuila me parece a pesar de que se sabía y sí bueno hasta después de las elecciones y tiempo después se comprobó que sí fue un hecho que realmente se hizo ¿por qué en su momento no se estimó ese hecho? y mi segunda pregunta es hablando ahorita también de ofrecimiento y aportación de pruebas ¿en la materia electoral se puede dar el caso de que se presenten pruebas de manera ilícita? y si es así ¿cómo se puede o cuál es la acción para que una prueba al momento de aportarse se considere ilícita? me surgieron esas dudas nada más doctor gracias sí muchas gracias Antonio por tu participación mira la prueba ilícita habrá que revisar qué es la prueba que se presenta qué nos está diciendo el actor en la demanda sobre esa prueba y luego revisar los criterios sobre todo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se estima que esa prueba es ilícita o no habrá que ver el caso particular tendríamos que poner un ejemplo de alguna prueba que se pueda entender como ilícita por ejemplo una grabación de una conversación vía telefónica pues ya lo ha dicho la Suprema Corte que no puede tener una no puede ser una prueba con valor probatorio pleno porque está prohibido por la legislación y podemos entender que podría ser una prueba ilícita y no nos va a servir de nada una conversación vía telefónica que se grabó entonces habrá que ver ahí todas las tesis que tiene la Suprema Corte al respecto sobre el 2012 pues fíjate que yo tuve la oportunidad o el privilegio como quieran llamarle de estar ahí en la elección presidencial del 2012 me tocó resolver con un grupo de compañeros secretarios de estudio y cuenta ese asunto del 2012 y fíjate las tarjetas Oriana pues el partido político quedó en segundo lugar aportó esas tarjetas al tribunal como pruebas de coacción del voto pero ya lo que llegó al tribunal fueron cajas llenas de esas tarjetas y nos dice el partido político ¿sabes qué? pues estas tarjetas las utilizaron todos los ciudadanos y los presionaron para que votaran a favor del partido político que ganó entonces fíjense todos los problemas que aportaron que generaron esas tarjetas Oriana primero pues las de las cajas que nos mandaron con esas tarjetas Oriana lo primero se veían nuevas las tarjetas sin usar dos ¿tenían puntos o no tenían puntos? tres ¿las usaron o no las usaron las personas? y cuatro lo más importante ¿hubo coacción del voto o no? ¿por usarlas votaron a favor de ese partido político o no votaron a favor de ese partido político y solamente las usaron para fijar la determinancia? porque una cosa es que a mí me den una tarjeta Soriana tenga puntos los utilice los puntos ahí en el súper y otra cosa es que genere una presión para que yo vote por esa candidatura y entonces se fije la determinancia y fíjense eso ya lo vamos a ver la próxima clase porque se nos está acabando esta pero ya me dijeron que voy a ver otros temas con ustedes entonces vamos a terminar con el tema de pruebas pero esto de las tarjetas Oriana también lo vamos a explicar en la próxima clase porque fíjense lo que nos dice la ley no se admiten las pruebas periciales durante un proceso electoral ah pues que a todo dar y entonces como vamos a saber en el tribunal si esas tarjetas Oriana que nos ofrecieron como pruebas tienen o no tienen puntos las utilizaron o no las utilizaron si no se puede hacer una prueba pericial al respecto que los partidos era lo que les decía de este tema de que debe haber un vínculo entre los hechos y las pruebas que se aporte si sonó mucho sobre todo en radio y televisión como lo dice muy bien Antonio de que utilizaron y compraron el voto de muchos ciudadanos con las tarjetas Oriana y muchos dicen utilizamos las tarjetas Oriana tenían puntos y compramos cosas en el super pero al tribunal llegaron varias cajas llenas de tarjetas que decían Soriana y que eran de distintos colores yo me acuerdo que yo las vi unas eran negras otras amarillas otras cafés pero todas serían así nuevecitas de verdad pero ya con eso se puede acreditar la coacción del voto y cuántos cambiaron el sentido de su decisión porque usaron una de esas tarjetas yo se los digo sinceramente así si a mí me dan una tarjeta yo la uso pero no por usarla eso quiere decir que voy a votar por el que me dio la tarjeta y va a afectar el resultado de la elección no como decía el propio presidente ahora de la república ustedes acepten todo lo que les dan en las campañas no hay ningún problema pero de ahí a que por eso hubo coacción del voto y por eso cambió el sentido de mi voto ya es otra historia muy difícil de demostrar ante el tribunal y si a eso le agregamos que no se acepta la prueba pericial yo no entiendo por qué dice así la ley es otro problema de la legislación y la ley se defiende o sea el legislador se defiende diciendo es que sabes que no da tiempo de desahogar la prueba pericial pero lo que yo digo pues eso que lo decide el juez si da tiempo que la desahogue si no da tiempo que no la desahogue pero no puede decir la ley así tan sencillamente como lo vamos a ver en la próxima clase oye sabes que la prueba pericial no se puede desahogar durante el proceso electoral y entonces este tema como lo vamos a saber ¿no? otro tema muy importante que llega una persona y dice sabes que se me tiene que aplicar la suplencia de la eficiencia de la queja porque soy una persona indígena y luego llega otra parte un tercero interesado al tribunal y le dice no sabes que no le apliques la suplencia de la eficiencia de la queja a esta persona porque no pertenece a una comunidad indígena entonces uno dice que sí el otro dice que no entonces ¿cómo vamos a saber en el tribunal si pertenece un pueblo o comunidad indígena o no? pues ¿saben cómo? pues necesitamos que solicitar a la autoridad correspondiente una pericial antropológica y que la autoridad correspondiente o sea la UNAM en este caso nos diga si pertenece a una comunidad indígena no pertenece pero si la ley nos dice no se admite la prueba pericial entonces pues vamos a ver cómo el tribunal poco a poco ha matizado este tema de las pruebas periciales y también los partidos políticos pues deben de aprender porque no porque lleguen cinco cajas con tarjeta soriana adentro ya se va a acreditar todo lo que están señalando en su demanda que se le repartieron a esas personas que esas personas fueron a votar el día de la jornada electoral y que votaron a favor de ese partido político porque utilizaron esas tarjetas soriana ¿no? entonces una cosa no tiene que ver con la otra y les digo si yo lo vi directamente y el tribunal llegaron cajas como pruebas con tarjeta soriana diciendo hubo coacción del voto y no solo fue la elección presidencial también me acuerdo que en la elección para gobernador de Veracruz un año antes también se repartieron ciertas tarjetas a las personas donde les prometían que si se ganaba la elección pues les iban a depositar ahí un dinero etcétera la cosa es que se acredite fiacientemente que hubo coacción en el voto y que esa coacción en el voto además afectó el resultado final o sea que se los digo así directamente a ver porque se repartieron tarjetas soriana el resultado fue distinto si no se hubieran repartido las tarjetas soriana hubiera ganado el candidato que se quedó en segundo lugar eso me lo tienes que acreditar tu partido político para que se acredite la determinancia y entonces yo pueda anular la elección muchas gracias Antonio muy interesante tus comentarios y ya los vamos a terminar de desahogar la próxima sesión porque creo que les voy a dar también en recurso de revisión y recurso de apelación pero esos días que les voy a dar esos temas pues vamos a terminar este tema de las pruebas porque no sé si se dieron cuenta o no se dieron cuenta pero no hemos empezado a ver cada una de las pruebas hay que ver las documentales públicas las privadas las pruebas técnicas ya estamos hablando de ellas pero vamos a ver exactamente qué dice la ley y pues a ver qué opinan ustedes también de este tema de las pruebas judiciales porque sigue diciendo la ley durante un proceso electoral no se puede desahogar la prueba judicial pues cómo le hacemos como dice muy bien antonio con las pruebas con las tarjetas oriana yo por lo menos como tribunal pues tengo que revisar si esas tarjetas que me ofrecieron pues tenían puntos si utilizaron no se utilizaron o simple y sencillamente estaban ahí las tarjetas vacías sin ningún contenido y no se utilizaron pero eso me lo tendría que decir una persona especialista pues yo como juez cómo voy a saber si simplemente me llegan esas tarjetas qué hago yo con esas tarjetas pero la ley pues tiene ese impedimento que desde mi punto de vista habrá que reformarlo y decir en los casos que dé tiempo y sea fundamental esa prueba tendrá que desahogarse la prueba pericial no que lo dice tajantemente no se pueden desahogar las pruebas periciales en los procesos electorales entonces creo que pues si es un tema complejo que hay que revisar sobre todo en estos tiempos que quizá tengamos una próxima reforma electoral como nos dice aquí Jessica Rojas pues pruebas es un tema muy amplio o cara se considera en el diseño del diplomado ampliar las sesiones asignadas a este tema sí puede considerarse eso muy bien Jessica pero también tenemos otro diplomado que algunos compañeros ya lo han llevado que es directamente solamente de pruebas ¿no? hay un diplomado que se refiere solamente a las pruebas y que hay detenidamente estamos viendo todos y cada uno de estos temas les agradezco muchísimo a todas y a todos los que participaron el día de hoy y les digo dejamos este tema de las pruebas a la mitad porque finalmente en la próxima sesión pues ya ojalá nos dé tiempo de concluirlo muchas gracias a todas las que participaron a todos los que participaron y pues nos vemos seguramente creo que es miércoles y jueves de la próxima semana cuando me toque estar con ustedes nuevamente nos vemos que tengan un excelente fin de semana que esté muy bien y pues nos vemos este el próximo miércoles muchas gracias a todos y a todos por su atención por su participación y también le agradezco mucho al ingeniero Cristian que estuvo aquí con nosotros dando recibimiento a esta sesión gracias que tengan un excelente fin de semana cuídense mucho hasta luego compañeros Juan Ignacio gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.